Y vuelve otra vez, custodio para Crisalto y su grupo Alegría Sensual Yo tenía un amorcito que me amaba de verdad Me cuidaba con cariño como la flor del jardín Como el tiempo ha cambiado me he dejado de querer Por amar a otro cariño que alejaste de mi amor Por culpa de tus engaños me alejaste todo de mí Como todo ha cambiado me quieres volver Ya no quiero explicaciones ya no quiero más sufrir Alejaste de mi lado nunca vas a ser feliz Ya no quiero explicaciones ya no quiero más sufrir Alejaste de mi lado nunca vas a ser feliz Te fuiste vida mía pero cuando vuelvas yo ya no estaré Yo tenía un amorcito que me amaba de verdad Me cuidaba con cariño como la flor del jardín Como el tiempo ha cambiado me he dejado de querer Por amar a otro cariño que alejaste de mi amor Por culpa de tus engaños me alejaste todo de mí Como todo ha cambiado me quieres volver Ya no quiero explicaciones ya no quiero más sufrir Alejaste de mi lado nunca vas a ser feliz Ya no quiero explicaciones ya no quiero más sufrir Alejaste de mi lado nunca vas a ser feliz Ya no quiero explicaciones ya no quiero más sufrir Alejaste de mi lado nunca vas a ser feliz Ya no quiero explicaciones ya no quiero más sufrir成 nunca vas a ser feliz ¡POR